Ya son tres años desde que inició la transformación. Tres años de combate a la corrupción y en los que seguía con honestidad para el pueblo de México. Tres años de llevar la esperanza a cada rincón para hacer posible el cambio verdadero. Estamos a la mitad del camino y acompañaremos a ya sabes quién a la celebración de tres años del inicio de la transformación. Este primero de diciembre nos veremos en el Zócalo Capitalino y celebraremos juntas y juntos la cuarta transformación. Morena, la esperanza de México.